La conductora empezó con todo y deslumbró con su impactante imagen en el show Mañanero. El público de Despierta América y sus presentadores están de fiesta. Este jueves regresaba una de sus piezas claves, Francisca, y lo hacía a lo grande y deslumbrando. Con motivo de la temática retro de los años 80, la feliz mamá de dos lució su look ochentero con falda de tutú, corpiño ceñido y chaqueta rockera color fucsia. Pero, sin duda, fueron sus largas y rizadas extensiones en forma de cola de caballo las que se ganaron todos los piropos y aplausos. Eran muchas las ganas de tenerla en plató y Francisca superó las expectativas con su alegría y buena energía. Poco después de salir del plató, ya de regreso a casa y desde el carro, la conductora hizo un pequeño en vivo con sus seguidores. Quienes le compartieron su alegría de volver a tenerla frente a la pantalla chica. Muy emocionada, aunque también con los sentimientos encontrados por lo que supone separarse de su bebé Franco, contó cómo estaba y cómo había sido este primer día. Tengo siglos que no hago un Insta Live, dijo emocionada. Ya me tocó regresar a trabajar. Yo pensé que era facilito desprenderse del segundo hijo con la experiencia con el primer hijo, pero igual pesa de la misma manera. Yo di mi lloradita, se lo tengo que decir, pero ayer, fue como que me cayó el 20. Para mí es importante trabajar. Ustedes saben lo que yo luché en la vida por estar en este punto que me encuentro. Entonces, lo tengo que cuidar y aprovechar y no se me puede olvidar que es mi pasión. Se sintió muy bien regresar y estoy muy contenta de estar en contacto con ustedes, dijo sincera. El público siente lo mismo y así se lo hizo saber con todo el cariño. Bienvenida. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza. ¡Gracias!